Soy María Teresa Muñoz, misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y estoy celebrando mi boda de oro en mi consagración. La clave de la fidelidad está en la vida de oración, donde me dejo amar, iluminar, fortalecer y salgo con ilusión renovada en cada momento. Lo fundamental en la vida religiosa es Él. Ahora la comunidad es de gran ayuda, ya que Dios nos ha hecho sociables y juntas buscamos su querer para la misión que nos ha sido confiada. Lo ha hecho a Él. Yo solamente he confiado en su palabra que me dice, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estoy siempre contigo y sabiendo que Él me ha elegido, Él me da la fuerza en cada momento. El tener crisis yo creo que es normal, o dudas, porque somos humanos, pero yo he experimentado que se acrecienta la fe y que la opción por Él la hago con más credibilidad, con más fuerza, ya después de haber tenido unos años de vida. Más que una renuncia, para mí ha sido un ser coherente con esa experiencia que el Señor me regaló, donde me sentí llamada, y entonces pienso que es fundamental corresponder a tanto amor y a tanta gracia. Mi familia lo integró bien, porque es una familia profundamente cristiana, y yo recordaba a mi padre que decía, para nosotros, el que el Señor elija alguno de nuestros hijos sería la mayor gracia que nos podía conceder. Entonces, ellos lo vieron como un regalo de Dios, aunque humanamente cuesta la separación, pero merece la pena. Y luego yo, con la vida religiosa, pues la verdad que también he sentido nuestra congregación como madre, porque en los momentos claves que he necesitado, me han permitido estar a su lado, tanto en la enfermedad de mi madre, en la ancianidad de mi padre y en la enfermedad de mi hermano. Sentí también la fuerza de la comunidad, cómo oraba, cómo se interesaba, sobre todo, pues eso, un regalo de Dios, tanto en la familia como en la comunidad. Para mí no me cansa, cada día es nuevo, es una nueva oportunidad para colaborar en la misión que el Señor me ha confiado. Él se ha fiado de mí y quiere que la lleve a cabo aún con la pobreza de cada día. Además, me edificó tanto una hermana mayor, siendo yo novicia recientita, que estaba en la cocina todo el día trabajando, sin los medios que hay ahora, y la veía tan feliz, tan responsable, que un día le pregunté y le dije, madre, ¿no se cansa? Y me dijo, no, cada día es nuevo. Y yo lo he experimentado también en la vida. Cada día por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Pues yo me he dedicado principalmente, como nos dicen nuestras constituciones, primero a estar con Él y a vivir en comunidad. Y desde ahí me he sentido enviada para la misión educativa, misión pastoral, en diferentes lugares, como fue Madrid, Pamplona, Cáceres, Salía, Barcelona, Motril, Granada, México. Y la verdad es que es muy bonita la misión, ¿no? Los pobres siempre los tenemos con nosotros, y es en el colegio, siempre hay niños que lo necesitan por su temperamento, por las dificultades familiares, porque no tienen las capacidades que otras. Los tenemos también, pues incluso en la misma comunidad, ¿no? Con las personas con las que tratamos, si uno quiere va descubriendo, ¿no? ¿Quién es el pobre que te necesita? Porque uno se siente pobre. Entonces, pero feliz y contenta, donde la obediencia me ha puesto. Que no pierda tiempo, que merece la pena gastar la vida por Cristo y por los hermanos. Él es el gran tesoro que llena plenamente nuestra vida y da sentido a cuanto hacemos. Adelante. Por supuesto que sí, que merece la pena, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la vida religiosa es vivir al estilo de Jesús. No quisiera terminar sin contaros que para mí María ha sido fundamental en mi vida, tanto en la vida religiosa como antes de ingresar. Pero justo el 1 de mayo fue cuando el Señor me regaló una experiencia muy fuerte, me hizo ver que me quería en esta congregación. Y luego, en los momentos de dificultad o de gozo, siempre he recurrido a ella y jamás me he abandonado. Yo quisiera mostrar algo que para mí es significativo. El día de mi toma de hábito me llegó este telegrama, que ya no se usa. Y mirad lo que dice. Empieza segura, voy contigo. Especial bendición de estreno, niña María. Así es que de su mano, cada día empiezo la jornada y termino. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.